Vamos a cantar al Dios del amor Vamos a adorar su nombre Quiero mi Señor que te quedes a mi lado Entre todos mis hermanos quiero alabarte hoy por siempre Quiero mi Señor que te quedes a mi lado Y que envíes al Espíritu Santo Vamos a cantar al Dios del amor Vamos a adorar su nombre Alcemos las manos, cantemos a Dios Producimos un nombre, ya ve Dejemos atrás todas las discesas Busquemos consuelo en Él La vida es hermosa, hay que vivirla en Él Por eso, cantale Vamos a cantar al Dios del amor Vamos a adorar su nombre Alcemos las manos, cantemos a Dios Producimos un nombre, ya ve Ya ve Ya ve